La mano arriba, sin una sola, a media vuelta, tan saco duro, te canso y aburra, que el suelo empieza, coge la cabeza, tan saco duro. Quien fue que lo llaman, la fuerza del mar que se mete con tu pena, lo que alguien te besó, que se te metió en la mente de la tierra. Quien fue que lo hagan, eso que al final te pongo la descamera, y ese fuego que quemó fue el dinero, como mi campeón. La mano arriba, sin una sola, a media vuelta, tan saco duro, te canso y aburra, que el suelo empieza, coge la cabeza, tan saco duro.